¡Qué pasión! El siguiente video podría perturbar tu tranquilidad. Bueno, no creo. Por lo tanto, no se necesita discusión. A lo largo del tiempo, Bart Simpson ha tenido diversas novias. Claramente algunas mejores que otras, que van desde lo memorable hasta lo increíblemente olvidable. Pero hoy hay que subir del PG al PG-13, puesto que es momento de recordar la relación más inapropiada del niño Simpson. Una que lo juntó románticamente con alguien un poco mayor, la ligeramente memorable Shauna. En un episodio más o menos, que si bien no pasó desapercibido, ha sido un tanto dejado de lado con el paso del tiempo. Y muy peculiarmente olvidado cuando se habla de las novias del chiquillo Simpson. Ahora, sin más relleno cremosito, acompáñame a recordar a la novia más polémica de Bart Simpson. Para esta ocasión es necesario trasladarse a la temporada 23, la cual es mala y tiene el episodio más odiado por el mundo mundial. Pero antes de eso, llegamos al episodio 18, titulado Cuidado con Bart. Y bien, estamos aquí para hablar de Bart, por lo que no tocaré a grandes rasgos la otra trama del episodio, la cual es simplemente mala. Con eso dicho, nuestra historia comienza con Homero dejando a Bart y a Milhouse en el cine, para que vean una película boba mientras él se va a comer. Tras lo que asumo fue una aburrida película, Bart se encuentra con Jimbo, sus secuaces y su novia. Resulta que el trío de bravucones quiere ver una película de terror, pero Shauna prefiere ver una comedia romántica, lo cual no es aprobado por su novio porque no quiere que vaya sola, por lo que obliga a Bart a que la acompañe. En una típica película de Jennifer Aniston, Bart se aburre, pero para su suerte Shauna se lo lleva a pasear. Se topa con el jovencillo de voz aguda, que coquetea con la muchacha, lo cual no es permitido por Bart, un acto que encanta a Shauna y deja al otro muy asustado. El niño Simpson advierte que no es buena idea engañar a Jimbo, pero peculiarmente ella expresa lo insatisfecha que está con su relación. Bart se muestra comprensivo e incluso halaga su trencita, logrando que la muchacha se interese en el niño, al grado de querer pasar más tiempo con él, y para su suerte Jimbo quiere exactamente eso. Al día siguiente Bart acompaña a Shauna en las compras. Bueno, más bien es su cómplice en un robo que no sale muy bien. Como Bart teme por su vida por ser un mal cuidador, se echa la culpa del robo, un gesto que fascina a Shauna. Y tras escapar de la ley, le agradece de una forma que cambiaría su vida, e incluso podría decirse que perdió la inocencia, puesto que se levanta la blusa. Y no, no necesitamos ver nada, porque Bart lo describe de una forma muy divertida. Mira eso, como las de papá. Shauna se despide con un beso, dejando al niño muy impactado, sentimiento que perdura aún cuando está en su casa, donde toda la comida le recuerda lo que vio. En la escuela, todo sigue igual, aunque Bart se puso un poco dramático, con café y cobija como si lo hubieran salvado de un incendio. Jimbo le agradece por su buen trabajo como cuidador, a la vez que besa a Shauna de una forma que no entiendo por qué, pero se ve un tanto desagradable. Estando solos, Shauna expresa su intención de serle fiel a Jimbo, pero Bart le dice que el bravucón no la merece. Shauna está motivada a quedarse con Bart, pero con Jimbo cerca, solo queda tener una relación en secreto. Y miren a Bart, todo un ganador. Se viene un montaje que resume la relación secreta entre estos dos, y cómo aprovechan cada lugar para encontrarse y besarse. Finalmente, tras un beso en la piscina, Jimbo los descubre, por lo que empieza a golpear a Bart. Sin alternativa, el chiquillo emprende la huida, pero no está a salvo en ningún lugar. Los bravucones lo esperan en su casa. Y para colmo, su madre deja que se queden, dado que no le agrada que su hijo solo sea amigo de Milhouse. Confirmado. Dimash quiera Milhouse. Shauna aparece para ayudar. Bart le pide que vuelva con Jimbo y lo seduzca para que olvide todo, pero ella no quiere, puesto que el niño le enseñó que merece a alguien mejor. Conmovido, decide seguir con todo. Ambos pretenden esconderse en la tienda de cómics. Sin embargo, Shauna hace enojar al dueño, y este les avisa a los bravucones. Y de la nada, enfrenta a Shauna en un duelo de mensajes de texto, mero relleno que termina con la parejita huyendo. Ahora escondidos en la casa del árbol, todo parece perdido. Hasta que llega Lisa que convenientemente lo ha visto todo, y tiene la solución perfecta. Jimbo aparece y Lisa solo dice que Shauna debe pensar en sí misma. Y eso es suficiente para que deje a Bart y deje a Jimbo, aunque en buenos términos. Aún con eso, el bravucón quiere vengarse de Bart, lo cual hace medio tonto la resolución de Lisa, que al final no lo ayudó. Puesto que con un Bart a punto de ser golpeado, aunque parece feliz, damos por terminada esta historia. Y bien, ¿qué se puede decir de esto? Recordaba muy vagamente este episodio, por no decir que lo había olvidado completamente. Y no fue hasta que hice el top de las peores parejas que me acordé. Y de haberlo hecho a tiempo, probablemente lo hubiera puesto en dicho listado, porque sin ser algo tan terrible, es de lo peorcito que te puedes encontrar. Pero vamos por partes, ¿por qué es la novia más polémica de Bart? Pues díganme, ¿acaso saben qué edad tiene Shauna? Porque yo no, y curiosamente tampoco la serie lo ha dejado claro, siendo uno de esos detalles que no están del todo definidos. Y viendo todas sus apariciones, podríamos decir que tiene entre 13 a 16 años, siendo lo más factible este último. Más que nada porque sabemos que tiene la edad suficiente como para fumar y trabajar. Pero claro, la edad solo es un número, y no debe ser algo importante. Puesto que como sabemos, Bart ha tenido diversos intereses amorosos, algunos un poco mayores que él, siendo a lo mucho Laura Powers la mayor de todas. Pero en ese caso, y muchos otros, Bart no concretó nada, pero en este es evidente que avanzó de una forma considerable. Además de que en todo momento, Shauna fue representada como algo sensual, aunque claro, con sus debidos controles. Mientras que toda reacción de Bart era de inocente hasta totalmente desentendido. Impactado por algo que si bien no puedo asegurar que es la primera vez que ve, pero aquí fue en vivo muy cercano a él y con alguien que conoce. Y a pesar de que Shauna no lo llevó al siguiente nivel, con su solo montaje deja una sensación rara, que incluso hace referencia a la película del graduado, la cual trata de un joven en una relación secreta con una mujer mayor. Y eso es otra cosa. Bart fue más un amante que un novio. Se veían escondidas y desbordaban pasión mientras Jimbo andaba en sus propios asuntos. También, mírenlo así, pasamos de esto, esto o esto a esto. Y ya para colmo, este episodio es malo. Solo es una idea interesante mal ejecutada, puesto que es aburridísima, con un inicio lento y una resolución fugaz. Que más allá de la polémica, si es que lo podemos llamar así, esta historia es olvidable. Se sostiene por una escena que llama la atención y eso es todo. No presenta nada que valga la pena, contando además con una historia secundaria intrascendente. No creo que sea la peor novia de Bart, pero vamos, que está lejos de ser la mejor, puesto que ciertamente esta combinación nunca termina de convencer. Además, no sé si soy yo, pero creo que la historia es un tanto sexista, dado a que tanto Bart como Jimbo ven a Shauna como un objeto, aunque con Bart lo disimularon más. Una idea interesante que llama la atención, pero que deja mucho que desear. Se valora el intento. Digo, son la clase de historias que no podríamos ver con Lisa, y creo que tampoco es que queramos, pero claramente no vale la pena. Velo si te da curiosidad, pero si ya lo hiciste, lo más probable es que no pase de un comentario entre amigos y nada más. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. A final de cuentas, el noviazgo de Bart y Shauna es tan polémico como olvidable, pero ¿saben? Va a ser mi voz. Ahora, me toca leerlos a ustedes. Recordabas este momento, y dime qué te pareció. Los estaré leyendo. Dale like si al menos te tuve, y si es así, compártelo para detener a otras personas. Te invito a seguirme en mis redes para más cosas y lejillas. Los enlaces están en descripción. Suscríbete para más videos con mi melódica voz. Dime perinois. Y ahí nos vientos.